Voy a empezar con mi himno favorito Ustedes la saben, lo único que quiero es adorarle Alguien que lo diga Lo único que quiero es adorarle Yes, 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 yes Si lo sabe, cántalo conmigo Dice así Anhelo conocerte más Vivir en santidad En intimidad Gracias Señor Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Dilo una vez más conmigo, anhelo Anhelo conocerte más Vivir en santidad Que intimidad Dilo contigo Contigo Siempre quiero estar Tu gloria contemplar Grítalo conmigo Si por la eternidad Oh, lo único que quiero Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré De tu amor Alguien que lo diga conmigo Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Su sangre abrió el camino Nunca, nunca, nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad y amor Tengo libertad y amor Que me rescató Que me limpió Que me da a mí Alguien que lo diga Su sangre abrió el camino Nunca, nunca, nunca se cerrará Y no conmigo Y tengo Y tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo ¿Dónde están los libres? ¿Dónde están los libres? Vamos, vamos Y tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo Oye, lo diga Yo vine para adorar Yo vine para Yo vine para adorar Yo vine ¿Cuánto? ¿Cuánto vinieron a adorar? ¿Cuánto vinieron a adorar? ¿Cuánto vinieron a exaltar? ¿Cuánto? Y tengo libertad Tengo Tengo libertad Tengo Por eso que Y desde mi alma brota Una Alguien que lo grite Vamos Aleluya Al cordero Y desde mi alma brota Vamos Aleluya Y al cordero Y al cordero Y volado Y volado Dios eterno Grito el Señor Mi salvador Y ante ti yo me rito Mi salvador Alguien que lo diga Mi restaurador Y ante ti yo me rindo Ante ti yo me entrego Mi salvador Alguien que lo diga Sin tu presencia Sin tu presencia Sin tu presencia Conmigo no va Vamos, vamos Yo no voy Yo no voy Yo no voy Alguien que lo diga Conmigo Eso es Vamos, vamos Yo no voy A ningún lugar Yo no quiero llegar Yo no voy Alguien que lo repita Conmigo Dilo Sin tu presencia Conmigo no va Óyelo Yo no voy A ningún lugar Y no quiero llegar Yo no voy Dilo conmigo Y no me voy Yo no me voy Y hasta que Ay Dios mío ¿Qué es esto? Óyelo O inunde esta congregación Óyelo Yo no me voy De aquí Hasta que Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que su gloria Hasta que su gloria Hasta que Y no me voy Hasta que Oye Hasta que su gloria O inunde esta congregación Y no Y no Yes, yes Hasta que Ay algo está sucediendo Algo está sucediendo Y algo está pasando Vamos, vamos Los cielos Mira ángeles Están cantando Y los demonios Se están huyendo No hay enfermedad Mira no hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Ay Dios mío Dios mío Se regó la unción Se regó la unción Se regó la unción Se corre Que me quema Que te quema Vasana Yes Y algo está pasando Oye Los cielos Mira ángeles Están ministrando Y los demonios Se van huyendo Mira no hay Es ahora Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Ahí se van los demonios Se van los demonios Se van los demonios Se van los demonios Donde está el Espíritu de Dios Ahí se tienen que ir Hay libertad 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 Yo siento la unción de guerra Yo siento la unción de guerra Yo siento la unción de guerra Aquí yo viene en vez de guerra Porque hay una guerra que se desató sobre el rey de reyes Pero se equivocó el diablo Porque en catorce años hasta aquí Los ha ayudado Jehová Y lo va a seguir ayudando No hay diablo, diablito, ni diablón Que pueda con la obra del Espíritu Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, amasada Algo está pasando Los cielos Tú sabes por qué el diablo está enojado con rey de reyes Porque en catorce años el cielo nunca se cerró aquí Ni el 2020 Y se, ay, 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 ay Recibe Ay, viene un milagro para tu casa Viene, viene, viene Ay, recibe el fuego, muchacho Recibe el fuego de Jehová Ay, quémalo, Jehová Quémalo, quémalo Quémalo, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego No tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Recibe Algo está pasando Dios va a usar esta mano para ministrar con fuego Con fuego, con fuego Cuando cuente atrás hay un aceite que cae sobre ti Va a caer una unción fresca Hasta rama porque fuiste escogido Fuiste escogido para predicar Una, dos y tres Ahí está, ahí está Recibe la unción fresca Recibela, recibela Hasta rama salga ya Alguien tiene que alabar a Dios Alguien tiene que alabar a Dios Exhala, dos y rababababa Su gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Su gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Mi amado Mi amado Yo soy la tsunami La que te dice Se vive aquí Grítalo conmigo Mi amado Mi amado Y todo lo que me está preparando Para ti Dilo, no importa, no importa Vamos, vamos Y no importa todo lo que cueste Oye, tu presencia vale Solo Ay, Dios mío Que es esto Que es esto Y no importa todo lo que cueste Su presencia en tu vida vale mucho más Solo quiero estar contigo Ahí viene Una, una Y otra Y otra vez Mira, no importa todo lo que cueste Tú le dijiste al Señor No importa Yo voy Aunque tenga que llorar Aunque tenga que sufrir Pero no importa Recibe 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 Reza Tarrabase Tu presencia 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 Vale mucho más 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Vale, 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 vale Vale, 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 vale No importa Y no importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar con ti Ay ahora Ay recibelo Recibe, recibe, recibe 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 Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibelo, recibelo Recibe, recibe, recibe Recibe Solo quiero estar contigo Y no importa todo lo que es Tu presencia Solo quiero No importa todo lo que cueste No importa lo que cueste